¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Dobla nudillo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Otra vez! ¡Suscríbete! ¡Delante! ¡Un, dos, tres! ¡Y repito! ¡Detrás! ¡Márens! ¡Rodilla doble! ¡Pico, pico! ¡Saltos! ¡Otre vez! ¡Lado! ¡Doble! ¡Y ahora! ¡Márens! ¡Que en esp然! ¡Van driven ¡Y ahora! ¡Van darte�� se nota! ¡Pico, pico! ¡No, pico! ¡Van darte! ¡Gracias por ver el video!